Hola y hoy vamos a hacer nieve de limón para estos calorones Solo tienes que pelar un pepino, cortarlo en pedazos pequeños y congelarlo Ya que esté congelado lo vas a agregar a la licuadora con dos cucharadas de azúcar El jugo de cuatro limones y un poquito de agua Le puedes agregar un poquito más de azúcar o un poquito menos dependiendo de tu gusto Y listo, lo vas a llevar a la licuadora Si ves que satura un poquito pues le agregas otro chorrito de agua Y así te queda, pues nada más ya le agregas tu chamoy y tu chilito en polvo Y de verdad queda riquísima y súper súper fácil de hacer Coméntame si te gustó por favor